Voy a decirte con simples palabras el por qué no debes de confiar en las encuestas que hoy se están publicando. Según los números que se publicaron recientemente en El Universal y en el periódico El País, el 60% de los mexicanos votaría por Claudia si las elecciones fueran el día de hoy. El 30% lo haría por Xochitl. Nada más para que nos vayamos al histórico. En el 2018, el presidente López Obrador en su calidad de candidato obtuvo 30 millones de votos en el clímax de su poder político. Después llegaron las intermedias y en estas hubo 21 millones de personas que votaron por él. Es decir, entre el 2018 y el 2021 hubo 9 millones de personas que ya no votaron en una segunda ocasión por López Obrador. Después vino la revocación del mandato. Y en esta hubo una enorme promoción de parte del presidente de la república porque votaron a favor de que él se quedara. Y con toda la promoción del Estado y con todo el dinero y los recursos, el hombre solamente obtuvo 15 millones de votos. Lo que está diciendo la encuesta que acaba de ser publicada es que de 66 millones de votos efectivos sobre 96 millones de personas, digamos, inscritas en el padrón electoral, tendría Claudia Sheinbaum 36 millones de votos a su favor, que serían 6 millones de votos más que lo que obtuvo el presidente López Obrador en 2018. Es decir, que no solamente implica que los 30 millones de personas que votaron por él en 2018, todas volverían a votar por Claudia en el 2024 más los 6 millones completos que representarían el 60% de los 10 millones que están entrando como electores nuevos entre las elecciones pasadas federales y estas. Porque el padrón es de 99 millones ahora. Esto significaría que solita Claudia, aparte de que ningún voto de los que hubo a favor de López Obrador, en el 18 cambiara su opinión, ella solita llevaría 6 millones de votos más a la buchaca. O sea, que llegaría a 36 millones de votos. Esto pensando en una Claudia carismática, propositiva, inteligente, que conectara con la gente. Bueno, conectó muchísimo cuando dijo que siga la corrupción. Pero fuera de eso, la candidata no es mala, es pésima. Y también implica otra cosa. Implica que Xochitl y Galvez no levanta. Yo la veo en las redes sociales. Y me doy cuenta, por lo que pasa en las redes, que quien domina en el espectro, en TikTok, en Facebook, en X, en Instagram, en todas las plataformas, es Xochitl. Y la pobre de Claudia, pobrecita, entre ella y su equipo de campaña que es digno de un listado en la prisión de Almoloya, bueno, Claudia no levanta ni un suspiro. Esto para que no creas en las encuestas. Date cuenta que López Obrador, que es un manipulador, está tratándote de vender espejitos cuando la realidad es que Morena, la cuarta transformación, Claudia y el real candidato que es López Obrador, están de bajada. Es como cuando pasas de moda.